Música 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 El paso de cadaver, por Royal Next Música Aunque no se si tocaba el mundo de Tron Pero no, por Royal es por Royal Música 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 Vamos a ver que cosa viene en el puerto Por si acaso guardamos como siempre ¡Jack! ¡Sola! ¡Una ayudita! Somos Sora, Donald y Goofy ¿Vais a dejar morir a un compañero? Vale, vale Adiós Donald, hola Goofy Salpicadura magnética, atrás de un hijo cercano se le golpea con un ataque final en el aire ¡Ya! No me acuerdo de esto ¡Yepa! 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 Estos piratas estaban malditos En serio Cree que hayamos visto el fin de la maldición del oro azteca ¿Por qué entonces A algunas abandijas le habrá podido la codicia? Oh, ya veo No confías en mi, ¿verdad? Y bien, ¿qué hacéis? Pues soy un pirata, amigos ¡Ese, Jack! Jack, Sora Ah, Elizabeth A los años Eso no me huele nada bien Espera, Jack, necesito tu ayuda Los piratas malvados han regresado Will quería saber por qué Así que fue a la Isla de Muerta A inspeccionar el oro azteca Temo que algo le haya ocurrido Tienes que llevarme con él ¡Ay, lo sabía! Si quieres rescatarlo, será mejor quedada sola, muchacha ¿Sola? ¿Lo dices en serio? ¿Nagrarse a la Isla y encargarme de esos piratas? Caray, cualquier muchacha podrida ¿Estás segura de que tú eres un peligro? No, segura no Pero está tardando demasiado Yo quedaré con él Pero insistí en que me quedaría No puedo centrarme a esperar Debo saber si se encuentra bien ¡Un hombre afortunado! Por favor, llámame con él Un momento, no veo en qué puede beneficiarme Yo te recompensaré, aunque tú le des una Will Él te salvó la vida, ¿recuerdas? Cierto es, ¿estáis listos? ¡Este Jack! Grande, Jack ¿Qué tal seré yo regresando a la Isla de Muerta? Vamos ¡Oh! ¡Cabón! Claro, soy combo a los años Vengan, 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 vengan ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Uspanias! Sánios Cip Cip Bien ahí. Me acuerdo que antes en el colegio esto me costaba un montón, pero un montón. Como es la práctica. Ese Jack. Pero no pude ver quién era. Ocultaba su rostro. ¿Qué fue? Se fue con el filtro de una. Todo por el widescreen. Bellaco. Bellaco. Creo que soy el único que ha logrado llegar al barco. Will. Elizabeth. Estoy un poco... Hmm. Más vale que vayáis preparados. No sabemos lo que hay ahí fuera. Mis disculpas muchachos, pero vuestro capitán no quiere saber nada de monstruos hoy. Gracias. Nos vamos a casa. Así de fácil. No me acuerdo si hay algo. Grande Jack. No quiero ir a hablar de monstruos ni de bendiciones. Pienso ser parte de todos modos, así que daos prisa a vuestros puestos. La perla negra. No recuerdo haberte invitado. El oro maldito atrae la oscuridad que alberga en los corazones de los hombres, y este sin corazón es un auténtico maestro de la avaricia. Me pregunto si son dignos de servir a la organización 13. ¿Quieres ahora la respuesta? Así es. їi9 Con los aaños. Esa lo mejor es que también sí. Eehh, En forma valiente, Me acuerdo bien. Cambiaba su forma también esta cosa, creo. Ahí gasté PM. Creo que también servía mucho usar la magia. Luego ataca, y vuelves. Y si. Toma. Easy. ¿Está easy todo? Como me parece. Charlamento. Está en el código de los piratas. Cualquiera que invoque el parlamento no debe sufrir daño alguno hasta que se acaben las negociaciones. ¿A quién le importa un código ahora? Cierto. Pero como piratas honorables que somos, hemos de respetar el código. De acuerdo. Habla. Os entrego el arca con mis más humildes disculpas. Hace que eso os honra, amigo. ¿Y qué quieres a cambio? Solo unos cuantos souvenirs. Como recuerdo. Oh no. No podemos acabar con la maldición si no tenemos todo el oro. Nuestro amigo sabrá lo que pasa cuando se traiciona un pirata. Ahí está. Que sea ya muy fácil. A los años. Ah, ya se recuerdo de esto. Qué tiempo. Ojalá hubiese tenido oportunidad. Ojalá hubiese tenido oportunidad. Entonces, ¿por qué estás en los huesos? Le habrá contagiado algo a ese monstruo que nos ha atacado. Pero, ¿por qué vosotros tres sí tenéis piel? Porque no somos amariciosos. Eso sigue, sin aclarar nada. A lo mejor estamos bien, porque no somos de este mundo. Nos hablo dado que ayeres. Sí. Siempre estamos de paso. Sí. Me pregunto cuándo volveremos a casa. Era una broma. Al menos no nos afecta la maldición. Dejad de cotorrear, muchachos. Tenemos que agenciarnos un barco que flote. Grande, Jack. Hey, YouTube me ha activado la función de miembros del canal ya hace un tiempo. Por lo que procederé a contarte los beneficios si tienes pensado ser miembro del canal. Y si no estás interesado, no te preocupes. Puedes saltar directamente al video. Qué agradable sujeto. Sabrás que al ser miembro de este canal, no solamente me apoyarás para poder seguir mejorando la calidad de los videos. Sino que también recibirás a cambio unos beneficios exclusivos. Sí. Sí. Tendrás emojis e insignias personalizados solamente para ti. Ese es un verdadero hombre. Serás capaz de usar estos emojis personalizados cada vez que transmite en vivo. Además de tener la insignia que te caracteriza como miembro del canal. Ah, caray. Eso sí me interesa. Esta insignia puede variar dependiendo del tiempo que estés como miembro del canal mensualmente. Así que si por más tiempo te quedas como miembro, tu insignia estará evolucionando poco a poco. ¡Qué buen servicio! Y no solo eso. Cada vez que comentes en una transmisión en vivo, te resaltarás ante los demás. Destacando así como un miembro más del canal. ¡Wow, wow, 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 wow! Cada nivel de escala de miembro del canal tiene beneficios exclusivos. Por lo tanto, hay una opción a escoger. Al convertirte en miembro de este canal, recibirás menciones en los videos. Para así resaltar ante los demás. También podrás jugar conmigo cada vez que haga transmisiones en Facebook, Twitch y YouTube. Para después subirlos al canal. Podrás ver los videos antes que nadie. Cada vez que suba un video al canal, este podrá ser visto con anterioridad exclusivamente en la zona de miembros. ¡Oh, Rossi, me agrada este chico! Así que si estás pensando en unirte a este canal, tienes varias opciones a escoger. ¡Un precio razonable! Si quieres apoyarme, además de resaltar ante los demás como ser un miembro de esta comunidad, te estaría muy agradecido. Dime algo que no sepa, tonto. Pero en serio, al considerarse el miembro de este canal, mereces el más honesto agradecimiento. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias y buenas noches. Un momento de plumas. Una habilidad tensora. ¿Qué tengo acá? Corte horizontal. Si puedes joder, no tengo como aero lanzarnos un ataque de izquierda derecha. ¡Qué tiempos! ¡Quito, quito, quito! ¡Qué tiempos! Goofy, me la voy a tener Goofy, atracción. No, no me sirve. ¡Uff! ¡No, no, no! Toma esa. ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hacen el Incorporios? Recupera la peza del duro que tiene el Incorporios. ¡Se acabó! Bueno. Amo el Move List de Sora en el 2. En el 3 lo he visto y no sé, no sé. Muy creíble, esos movimientos. Ya solo faltan tres. ¿Cómo lo sabes? Un pirata debe tener buena vista o no navegará en libertad mucho tiempo. ¿Comprendes? Hola compañeros. Una imitación ridícula, pero me siento a la vez. ¡Se ha ido mal! Ya, ¿qué ha ocurrido? Esto es horrible. ¿A quién sabremos de culpar, eh? No, Elizabeth, por supuesto. Es la Organización 13. Ellos son quienes andan detrás de esto. ¿A dónde habrán ido? El hombre encapuchado se llevó con él a sus criaturas y a los piratas a través de un extraño agujero. Los vimos marcharse desde el interior del camarote de Capitán. ¿No se te ocurrió mencionarte de ellos, amigo? No soy tan necio. Sabía que era natural para ellos. ¡Eso sí me lo creo! Zora, creo que vamos a necesitar tu ayuda. Eso está hecho. Primero, encontremos todas las piezas de oro. Si no, la maldición seguirá su curso y las criaturas continuarán siendo invencibles. ¡Suscríbete al canal!